ay que cosa más bonita Buda mira, aquí está Hinoa que bonito es Buda mira, que queda chupita que se vaya a ver no, pero a ver si lo puedes coger en brazo fíjate que cosa más bonita, que peluchón mira que peluchón ahora lo coges tú que bonito, por Dios ahora cógelo tú en brazo y vámonos al sol que aquí se ve, entre sol y sombra no se ve nada mira que bonito es blanco y negro, ¿verdad? como un arlequín como un arlequín como un arlequín ¿y qué bueno? abre los dientecitos Buda ay, son todavía de cachorro son de cachorro era un peluche un peluche increíble a ver qué hace vamos a ver qué hace venga, vamos puede jugar Buda Buda, Buda vamos se quiere asomar también a ver qué ha habido ahí muy bien Buda mira ahí 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 ahí